El segundo tiempo En varias opciones de gol Finalmente pudimos concretar dos Y lo más contento Es un trabajo de todo el grupo Un trabajo colectivo Y eso es lo importante El demostrar que este club está Para pelear contra quien sea Y para grandes fuerzas Tu tercer gol en el torneo En el estadio Azteca ¿Cuál fue tu sentido del partido? La verdad que muy importante Digamos el gol Para abrir también esta clase de partidos Muy importante para nosotros Se han cerrado bastante bien ellos No podíamos llegar al gol Y resulte El gol que esperábamos Y de ahí a más Tienen partidos muy difíciles Pero ya se alcanzó el liderato Sí, por supuesto En todos los partidos para nosotros van a ser difíciles Cualquier equipo de nosotros No entra a ganar La cuerda Como una final Así que nosotros estamos preparados Tenemos que estar mentalizados De tratar de mantener este paso que llevamos La que es tradición Un saludo en guaraní a la oficina americanista Sí Sí Muchas gracias Gracias Un saludo Un saludo en guaraní a la oficina